Queridos seguidores, hoy nos vamos hasta Francia para traer una de las mejores recetas y más valoradas, la Kitsch Lorraine. Ahora mismo os cuento mi secreto. Para la receta de hoy necesitamos 10 gramos de albahaca, 2 gramos de orégano, 4 huevos, 250 gramos de nata, 150 gramos de queso semicurado Arla, 150 gramos de bacon ahumado, aceite de oliva virgen extra, un decilitro y 10 gramos de sal. Para la masa quebrada, 2 gramos de azúcar, 2 unidades de huevo, 125 de mantequilla lurpa, 150 gramos de nueces trituradas, 150 gramos de harina. Vamos a empezar a hacer una masa quebrada, una simple masa quebrada. Harina, harina de nuez. Lo que hemos hecho es un poco mezclar, os saldrá con una textura más rica y sobre todo con un sabor más auténtico. Dos huevos, la sal, el azúcar y la mantequilla empomada. Importantísima. Metemos la mano en harina. Vamos a meter a la nevera una hora y mientras tanto vamos a ir haciendo el relleno. Para hacer el relleno vamos a cortar el bacon, sacamos el queso, ahí lo tenéis. Lo sacamos del fuego, añadimos el queso, le damos una vueltecita, añadimos la nata y con el propio calor de la sartén va cogiendo un poquito de calor. Vale, lo vamos a dejar reposar, vamos a estirar la masa. Venga, la vamos a estirar un poquito. Siempre es importante dejarla reposar. Bueno, aquí tenemos el molde, vamos a retirar todo lo que nos sobra y ahora con la ayuda de nuestros deditos vamos estirándola. Lo que vamos a hacer es ahora ponerle la legumbre seca para que se cueza, se cocine y lo metemos al horno a 180 grados durante 25 minutos. Tenemos aquí, vamos a añadir el huevo al relleno. Lo vamos a meter al horno y lo vamos a poner unos 20 minutitos, vale, a 180 grados. Vamos a darle nuestro toque un poquito más fresco con unas hojitas de albahaca. Un poco de orégano. Tenemos ya, mirad qué pinta tiene. Y lo vamos a dar un poquito de brillo con el aceite de albahaca y orégano, vale. Espero que os haya gustado esta receta, que la hagáis en vuestra casa y sobre todo invitéis a vuestros amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!